¿Qué dice la distribución de grasa en tu cuerpo sobre ti? La grasa corporal no es solo la que encontramos o visualizamos en nuestras caderas, abdomen o glúteos. Este tipo de tejido es capaz de ubicarse en muchos sitios de nuestro cuerpo. A través de este video te aclararemos la palabra cuánto. No es lo único importante a la hora de hablar de la grasa corporal, sino también saber dónde se ubica este tipo de tejido. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿En qué lugares de tu cuerpo se almacena la grasa? No toda la grasa corporal es mala. El tejido adiposo es un tipo de tejido que proporciona tanto aspectos positivos como negativos. Existen ciertos compartimientos en donde se almacena un tipo de grasa en particular, cuyas características la hacen diferenciarse del resto. En primera instancia, encontramos la grasa subcutánea, cuya proporción es la más abundante del cuerpo humano, representando el 90% de toda la grasa corporal. Esta grasa es llamada grasa parietal, que cubre casi todo el cuerpo por debajo de la piel. Se ubica principalmente entre el músculo y la parte más profunda de la piel. Predomina en ciertas áreas del cuerpo como la cadera, glúteos y muslos. Este tipo de grasa normalmente es la que se logra visualizar y puede sujetar con la mano en caso de que la persona no sea extremadamente delgada. Sin embargo, todos los individuos tenemos, así sea una fina capa de tejido celular subcutáneo debajo de toda la piel, y que está constituido por adipocitos o células de tejido graso. Por otro lado, encontramos la grasa visceral, y como su nombre lo indica, se encuentra alrededor de las vísceras y órganos de la cavidad abdominal. A pesar de que en el abdomen también se halla grasa subcutánea, la grasa visceral del mismo modo, puede alojarse en esta zona, pero más a profundidad, dentro de la cavidad abdominal, incluso del tórax y de la pelvis. De modo que normalmente no podemos tocarla ni sentirla, ya que rodea diversos órganos como el hígado, intestino y corazón. Cuando su cantidad aumenta más de los límites requeridos, puede generar serios y graves problemas, tanto al órgano que está envolviendo, como a los que se encuentran en adyacencias. Tipos de grasa según su ubicación Grasa subcutánea Gracias a este tipo de tejido, podemos contar con una gran reserva de energía, que puede ser utilizada en cualquier momento, como por ejemplo, a la hora de realizar una actividad física intensa. Esta grasa subcutánea mayormente no está relacionada con algunas de las patologías clásicas relacionadas con la obesidad, ni con otras enfermedades del corazón, cáncer o accidentes cerebrovasculares, ACV. De hecho, algunas evidencias sugieren que puede tener función protectora y beneficiosa para el organismo. Es decir, la grasa subcutánea representa un menor riesgo de salud en comparación a la grasa visceral. Así como todo tejido graso, la grasa subcutánea es la parte activa del sistema endócrino, ya que secreta diversas hormonas como la leptina y la adiponectina. Por otro lado, la leptina es excelente para bajar unos kilos de más, ya que luego que se secreta esta hormona por parte del tejido graso subcutáneo, se dirige al cerebro para decirle que ya la persona está llena, y que por lo tanto deje de comer. La leptina promueve la saciedad y la reducción de la ingesta energética por medio de señales que le envía al cerebro. La leptina no es la única hormona que secreta la grasa subcutánea. También se encuentra la adiponectina. Según un trabajo de investigación en archivos latinoamericanos de nutrición, la adiponectina secretada por el tejido adiposo regula el metabolismo energético y estimula la oxidación de ácidos grasos. A su vez, reduce los triglicéridos plasmáticos y mejora el metabolismo de la glucosa mediante un aumento de la sensibilidad a la insulina. De manera más entendible, esta hormona participa en el metabolismo y la reducción de la glucosa y de ácidos grasos, por lo que mantiene niveles saludables de azúcar y de triglicéridos en la sangre para cualquier persona, especialmente en aquellas que tienen cantidades en exceso de estas moléculas, como los obesos y diabéticos. Debido a que las mujeres tienden a poseer más grasa subcutánea que los hombres, ellas suelen secretar más cantidad de esta hormona y aprovechar de manera más efectiva sus diversos beneficios. Por si fuera poco, la ediponectina protege el desarrollo del principal tipo de cáncer de hígado, el carcinoma hepatocelular. Gracias a los resultados de varios estudios, se abre la posibilidad de nuevos tratamientos para combatir esta gran afección. En este sentido, las mujeres estarían más protegidas del cáncer de hígado que los hombres. Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares logró descubrir este maravilloso avance. Ellos pudieron hallar la explicación por la que el cáncer de hígado, que afecta a más de un millón de personas cada año en todo el mundo, incide más en los varones que en las mujeres. El equipo, a través de la utilización de un grupo de sujetos sanos, ha identificado que esta hormona es más abundante en mujeres y en personas delgadas. Su objetivo de todo esto fue comprender mejor las razones por las que las personas con obesidad y del sexo masculino tienen más probabilidad de tener cáncer de hígado. Además, en la revista Endocrine Reviews se hizo una revisión pormenorizada de la relación entre los niveles de adiponectina y el cáncer. Se ha demostrado según los investigadores que niveles circulantes de adiponectina están determinados predominantemente por factores genéticos, dieta, actividad física y adiposidad abdominal y disminuyen en pacientes con diabetes, enfermedad cardiovascular y varios tipos de cáncer relacionados con la obesidad. Además, los niveles de adiponectina están inversamente asociados con el riesgo de desarrollar varias neoplasías malignas. Muchos tipos de células malignas expresan receptores de adiponectina y la adiponectina in vitro limita la proliferación celular e induce apoptosis. Estudios experimentales demuestran las propiedades limitantes del crecimiento tumoral de la adiponectina. La evidencia actual respalda el papel de la adiponectina como un nuevo factor de riesgo y un posible biomarcador de diagnóstico y pronóstico en el cáncer. De esta manera, se logró constatar que la grasa subcutánea tiene más beneficios de lo que imaginabas. Grasa visceral De todos los tipos de grasas, esta es la más dañina y letal, así lo informa la Clínica Mayo en Minnesota, Estados Unidos. Un exceso de grasa visceral abdominal es también conocido como obesidad central. Debido a que se encuentra muy cerca de los órganos vitales del cuerpo, como el corazón, estómago, intestinos, riñones e hígado, podría generar grandes problemas. Este tipo de grasa se ha relacionado con diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, enfermedades inflamatorias y otras enfermedades relacionadas con obesidad. Muchos trabajos científicos informan que los daños y consecuencias derivadas de la acumulación de grasa en el abdomen por encima de niveles saludables inflingen un considerable daño a nivel orgánico. Entre las diversas patologías que causa se mencionan las cardiopatías, hipertensión arterial y síndrome metabólico, así lo informó la revista Nutrition and Metabolism en el 2019. Se estima que casi la mitad de la población de los Estados Unidos tiene exceso de grasa visceral, específicamente 44% de las mujeres y 42% de los hombres contaban con alto riesgo de padecer las patologías antes descritas. ¿Cómo se logra identificar y cuantificar este tipo de grasa si se encuentra en lo más profundo de nuestro cuerpo? Existen técnicas especializadas como la ecosonografía, resonancia magnética o tomografía computarizada que permiten mostrar en gran escala cuánta grasa visceral posee la persona. Sin embargo, a pesar de esto, también existe una técnica más sencilla pero a la vez menos precisa, que es la medición de la circunferencia abdominal con una cinta métrica. Se tiende a utilizar mucho en la práctica médica, sobre todo en el examen físico, para brindar una idea de la cantidad de grasa abdominal antes de realizar esos procedimientos que suelen ser muy costosos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, establece que el valor máximo saludable del perímetro o circunferencia abdominal es de 88 centímetros en la mujer, mientras que en el hombre el valor es de 102 centímetros. Si se superan estos rangos, es probable que exista mucha grasa abdominal y por ende, mayor probabilidad de que suceda algún aspecto que atente la salud de la persona. ¿Cuáles son los factores para que la grasa visceral aumente? El primero y más letal motivo es la ingesta de comida chatarra o con exceso de grasa saturada. Estos tipos de alimentos tienen la capacidad de absorberse rápidamente en el torrente circulatorio, lo que origina un aumento en la insulina, que actúa como una hormona de depósitos de grasa, empeorando la situación. Por otro lado, se encuentra el hecho de ser sedentario, sin realizar alguna actividad física que permita quemar la grasa. Para nadie es un secreto que si permaneces mucho tiempo sin ejercitar tu cuerpo, aumentarás de peso considerablemente, siendo la grasa visceral la que mayormente se elevará. Por último, se encuentra el estrés. Demasiado estrés lograría aumentar la grasa visceral, ¿por qué sucede esto? Cuando vivimos una emoción muy fuerte como el estrés, el cuerpo libera una hormona denominada cortisol, cuyas acciones en el organismo son muy variadas, debido a que muchos de sus receptores se encuentran en el tejido adiposo visceral. Mientras más cortisol haya, más aumentará este tejido. Sin duda, se deja en claro que estar en la cama todo el día viendo películas comiendo o vivir con una angustia constante, no es la mejor manera de deshacerte de la grasa visceral. Si realizas actividad física regularmente, te aseguro que la grasa de tu cuerpo se distribuirá mucho mejor, evitando estancarse en esos lugares. Grasa parda La grasa La grasa La grasa parda o también llamada grasa marrón tiene la función de regular nuestra temperatura corporal. Los recién nacidos tienen la mayor cantidad de grasa parda, la cual va disminuyendo poco a poco con la edad. La grasa marrón desaparece de la mayoría de los sitios, permanece solo en algunas regiones, como el espacio retroperitoneal, alrededor de los vasos principales, regiones cervicales y supraclaviculares profundas del cuello, regiones interescapulares, paravertebrales de la espalda y mediastino, y constituyen aproximadamente un 5% de toda la grasa del cuerpo de un adulto. A diferencia de los adipocitos blancos, los adipocitos marrones son de menor tamaño y tienen la grasa contenidos en múltiples gotas de lípidos. Los adipocitos marrones tienen muchas mitocondrias dispersas entre las gotitas, lo que les da a estas células su aspecto marrón. Estas mitocondrias son los motores de la grasa marrón, que queman calorías para producir calor. Recientemente se ha incluido un nuevo tipo de adipocito, los adipocitos beige, son un tipo distinto de adipocitos termogénicos de color marrón. Existen principalmente en la grasa subcutánea, pero también se puede encontrar una pequeña porción en la grasa visceral, y también cumplen una función termogénica, según revelan estudios recientes, aunque no se ha dilucidado por completo su rol hormonal. ¿Qué determina la distribución de la grasa? Ya se comentó anteriormente que en el caso de la grasa visceral, la alimentación y el sedentarismo son dos pilares fundamentales para que aumente y se disminuya en esta zona, pero estos no son los únicos motivos. La genética de la persona también constituye un punto clave en la distribución de cualquier tipo de grasa, según estudios como el publicado en la prestigiosa revista Nature. Casi el 50% de la distribución de la grasa puede estar determinada por los genes encontrados en el material crosmosómico de las células. Si, por ejemplo, tu mamá posee muchos glúteos o cadera, es probable que tú también heredes estas características morfológicas. Aunado a esto, el sexo también influirá. Los hombres tienden a acumular más grasa alrededor de la sección media, mientras que las mujeres ganan más en las caderas y las nalgas. Por otro lado, está la edad, siendo los adultos mayores los que poseen más grasa corporal en general, debido a que tienen un metabolismo más lento y menos masa muscular. Consejos para lograr una buena distribución de la grasa. A pesar que existen ciertos factores que permiten que no tengas el control de la distribución de grasa, puedes buscar algunos medios para evitar su acumulación excesiva. Entre los consejos que te podemos brindar para que vivas una vida más plena se encuentran los siguientes. Realizar actividad física regularmente, al menos 30 minutos diarios, 3 veces por semana. Posteriormente, puedes ir aumentando la intensidad y duración. Acostumbre a realizar actividades de recreación como leer un libro, tocar un instrumento, entre otras cosas, para mantener bajo control los niveles de estrés. Si eres adulto, trata de dormir de 6 a 8 horas en la noche. Procura tener una alimentación sana y balanceada, evitando comidas altas en grasas y consumiendo más alimentos altos en fibra. Disminuya el consumo de alcohol. Es importante que no realice todos estos pasos a la vez, ya que podría ser abrumador para el organismo. Trate de disfrutar la vida de manera más saludable. Recuerda, cuando esto se vuelve un hábito, no implicará ningún esfuerzo, así que ve adaptando poco a poco tu cuerpo a buscar su bienestar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan, ¿qué dice la distribución de la grasa en tu cuerpo sobre ti? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.